Hola, ¿qué tal? Estamos, por supuesto, acá en Escuela Maestra a través de Canal 61. ¿Con quién me encuentro? Con Niña Mari. Niña Mari, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Cansadita? No, no mucho. ¿Usted si ha visto alguna de las tomas o las tomas que usted va a ver? Estamos en un comedor de estos típicos que se encuentran generalmente en la orilla de las calles o en este caso que estamos en las instalaciones del mercado número uno. ¿Qué podemos comer, Niña Mari? A ver, para que... ¿Este es pollito, no es gallina? Es pollo asado, pescado, camarones, viste de rea, lamentablemente, joleso allá y sopa de puya. ¿A qué hora empieza la jornada acá? Desde las 5 de la mañana, nomás abren, ya estamos aquí cocinando. ¿A qué hora viene el primer cliente de la mañana? A las 6, 6 y cuarto. A esta hora ya estamos atendiéndolo, gracias a Dios. ¿Y hasta qué hora de la tarde puede llegar la gente? 3 y media de la tarde. ¿3 y media? ¿Y ahí se bajó el tolemo? Sí. Niña Mari, ¿por qué no nos cuentan poquito? Porque de repente, qué sé yo, la gente ve y dice, ay, se montaron un negocito, más sin embargo no saben que acá llevan ya como 20 años. 23 años de vender acá. ¿Siempre en este puesto? Siempre. ¿Siempre los mismos productos? Siempre, he vendido relleno de whisky, carne asada, bistec, deshilada, pollo y desayuno, platanitos, frijolitos, crema, queso, todas las cositas así, pipián, ejote, salchicha, jamón, todo eso se prepara. Como buena mujer salodoreña, sacó su familia adelante, sacó su crianza. Dios, gracias a mi Dios, a mis dos bebés, ahí vamos adelante, primero Dios. Bueno, ¿por qué no le hacemos una invitación a la gente linda de Usulután que los ve para que vengan? Personas de aquí de Usulután y de los alrededores que nos visiten y que vengan a comer con una sopita de puya y de rey y de gallina de vez en cuando, los esperamos. Niña Mari, si de repente, qué sé yo, yo digo, tengo una reunión especial en mi trabajo, en la empresa, ¿hace ese tipo de negocio? Sí, claro, claro que sí. Me dice, usted venga un día antes y me mire, quiero tantos platos de comida, de tal comida, yo se las preparo. Ajá, mi hermano, ¿cómo estamos en este día? Gracias, señor, feliz, fíjate. Sí, siempre en cuestión. Después de la predicación, ¿es tradición venir acá al mercado número uno a comer algo? Como es costumbre, después de la jornada del mediodía, o del día. Tomamos el almuerzo. Eso hago, después que salgo del canal, vengo a almorzar a este lugar. Y tengo, por cierto, como unos ocho años de venir a almorzar aquí, ¿ves? Sí, todos los almuerzos. ¿Algún consejito, algún tip que le pudiéramos dar a la linda juventud que nos ve día a día a través de Canal 61? Sí. Mi consejo sería es que busquen a Jesucristo, aceptándole como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué motivos? Porque solamente en él encontramos palabras de vida eterna, la protección de nuestras almas y aún de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Pero sobre todo esto, la vida eterna con Jesucristo. Bueno, demanda un sacrificio porque la carne está viciada a los deseos del mundo. Pero eso significa pelear la buena batalla de la fe. Renunciar a los peces del mundo para seguir a Jesucristo. Así que mi consejo es que vengan a Cristo, que se abstengan de toda clase de mal y que perseveren en la obra santa de mi Señor. Solamente. Así que bueno, la invitación ya está. De mi parte me despido y vamos hasta los estudios de Canal 61. Por supuesto yo me voy a quedar acá con los balditos. No sé si vamos a comer o ese pollito dorado o unos camarones, pero algo vamos a comer. Así que chau chau. Será hasta otra próxima oportunidad. Gracias.